Música No tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que me consentirá A ella le digo con cariño mi riquito de oro Me gusta que le bense y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi riquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi riquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro No tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que me consentirá A ella le digo con cariño mi riquito de oro Me gusta que le bense y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi riquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi riquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro